Hola que tal a todos mis amigos Como estan? Un abrazo, bendiciones para todos Gracias por estar pendientes, por los lindos comentarios Acá descansando un poco después de un largo día de trabajo Perdón por no editar mis videos, pero la verdad Es poco el tiempo y hago lo que puedo, hago lo que puedo Pero gracias por la atención, por los comentarios Se les agradece de verdad Muchos estaban solicitando mi voz y pues aquí esta Siempre complaciendo Espero les guste este corto video Y no olviden de suscribirse a mi canal, de compartir mis videos Gracias por las sugerencias, también por las peticiones No puedo complacerlos a todos, pero de verdad que hago el esfuerzo, hago el intento Aquí mis plantas un poco cansadas Trabajo y pues estoy todo el día parada Si estan un poco cansadas mis plantas Pero ahi estan Listas para que sean vistas Por todos mis fieles amigos Estan mis plantitas Estan mis plantas 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 Están un poco marcados mis pies por los zapatos, por mis tenis. Ahí están unas pequeñas marcas, pueden ver mis plantitas. Ahí están unas pequeñas marcas, pueden ver mis plantitas. Ahí están unas pequeñas marcas, pueden ver mis plantitas. Y aún siguen marcados, si me lastimé mis pies. Yo tengo unas venitas, unas venitas feas. Ahí se pueden ver unos bultitos. Oh, que miedo, que es esto. Aquí tengo otro, otro puntito. Otro puntito. ¿No pueden ver? Es otro puntito. Son mis venitas abultadas. Estrellas mis venitas. 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 Gracias. 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 Ok. Amigos. Nos vemos pronto. Gracias. Por la preferencia. Les envió muchos abrazos y bendiciones. En todo lo que realice. Bye, bye.